Bueno, Víctor, buenas noticias no tan agradables que hay que comentar, Víctor. Yo creo que podríamos comenzar un poco con esta, porque creo que realmente es terrible. Veía con mucha preocupación que las denuncias, las demandas de Bob Dari van en incremento y sobre todo la más reciente o una de las más recientes tiene que ver con el acoso contra menores de edad. Pero me llamó la atención que sé que esto no es nuevo, pero que una de las denuncias habla de un niño de 10 años de edad, Víctor. Eso de verdad que a uno lo deja muy mal, ¿no? Sí, hace unos días también, bueno, la semana pasada conversamos acerca de ese caso. Ha estado sonando mucho más. Han aparecido otros menores de edad. O sea, de lo primero que nos enteramos fue que cuando tenía 9 años, él estaba, él abusó de él en un estudio de grabación. ¿Pero de quién? ¿Alguien conocido? De un niño de 9 años. De un niño de 9 años y ahora apareció otro niño de 10 años, otra persona de 16, niños y niñas de esas edades, este de 16, cuando estaba participando en la serie Making the Band, que es una serie, bueno, un programa de televisión producido por Off Daddy. Y bueno, eso pica y se extiende. No es cada semana que aparecen casos, sino cada 24 horas aparecen nuevos casos. Yo vi una declaración de una chica que decía, tú tenías menores de edad en esa fiesta, personas de 10, 11, 12, 13 años, no en la fiesta, en los White Party, sino en los Free Cups, que era el After Party de ese White Party. Y yo lo sé porque yo fui una de ellas. Es decir, esta chica pertenece a ese grupo de demandantes que tiene el abogado de Texas, Tony Bosby, y que va presentando cada semana. Y dentro de ese grupo hay 120 personas que están tratando de dejar a Off Daddy en la cárcel con una condena, por lo menos de cadena perpetua. Y ayer veía que un juez de Nueva York ordenaba a una denunciante de Sean Diddy Combs de revelar su identidad. Le decía, revele su identidad, porque si no esa denuncia va a ser desestimada. Es que al parecer hay denuncias anónimas. La mayoría son anónimas. Sabes que la mayoría están tratadas como Jane Doe y John Doe. ¿Por qué? Porque lo que están buscando muchos de los clientes del abogado Tony Bosby es que estas estrellas que son mencionadas, o cuando ellos dicen hay unas estrellas de clase A que estuvieron en la actividad sexual, ellos lo que buscan es que estas estrellas sean contactadas por el equipo de Tony Bosby y haya arreglos fuera de juzgados, fuera de tribunales. Arreglos económicos. Arreglos económicos es parte de la estrategia de la defensa y lo que está ocurriendo. Recuerda que uno de los casos más importantes y lo que desató esta ola de casos en contra de Bob Dario o Sean Combs fue el de Cassio Ventura, que fue su pareja durante varios años y esa demanda se arregló fuera de tribunales. Dicen que por 28 o 30 millones de dólares fue el arreglo con Cassio Ventura. Ya, entiendo, comprendo perfectamente. Bueno, ahora habrá que esperar hasta mayo, entonces, cuando sea como tal la audiencia, el juicio, Víctor. Sí, hay que esperar hasta el 5 de mayo, 5 de mayo exactamente, para que veamos el resultado de todo esto, que se viene cocinando en contra de Sean Combs y que además devela lo podrido que estaba en la industria de la música, del hip hop y una buena parte del mundo del entretenimiento. No es todo Hollywood. No podemos decir que todo Hollywood está podrido porque no estaba el 100% de Hollywood, pero la verdad es que es el estrizante, es impresionante la cantidad de nombres que aparecen y ahora los que van siendo relacionados con los free cops, es decir, cuando se acababan, cuando terminaban los white parties, que era lo que ocurría después. Las fiestas más privadas, pues. ¿Cómo? Esos free cops, esos free cops eran las fiestas más privadas. Era como el after party, luego del after party, el super after party de Bob Darío, donde él hacía lo que le daba la gana. Ayer estaba viendo también declaraciones de un seguridad de Sean Combs que decía, hablaba acerca de varias estrellas que estuvieron involucradas en estos hechos y hablaba de un grupo de seis mujeres, exactamente, está hablando de un grupo de seis mujeres y decía, todas estaban drogadas. O sea, todas las drogaron para que estuvieran en ese estado y poder abusar de ellas, porque eso es lo otro grave. Porque tú puedes decir, bueno, él estaba hasta un coche, era uno de los invitados a los white parties. Ok, pero no lo puedes acusar de nada hasta ahora si solamente estuvo en el white party. Pero ya están sonando todos estos nombres que estaban participando en los free cops, se dice que este, se dice que el otro, se dice que Jay-Z también se quedaba hasta el final, también Will Smith, se dice que Will Smith y Jada Pinkett, bueno, se dice que Jada Pinkett era una especie de asistente de Sean Combs, se dice que la mamá de las Kardashians es una especie de PR de Sean Combs que se aseguraba que la mayor cantidad de estrellas estuviera allí y que Khloe está relacionada con Sean Combs desde los 16 años, que Kim Kardashian también está dentro de ese grupo, la mamá de, recuerden que la mamá de las Kardashians, Kris Jenner, está de pareja con Corey Gamble y Corey Gamble está relacionado con todo ese grupo de Pete Diri, es una especie de fixen, una especie de trabajador que soluciona problemas de las estrellas, eso lo hizo con Puffy, eso lo hizo con Kenya West, eso lo hizo dentro del equipo de Justin Bieber y bueno, cosas graves, hablábamos la semana pasada de aspectos graves, graves, gravísimos, aparte de todas estas violaciones y ya que esto es súper gravísimo, también tienen que Puff Daddy esté relacionado con la compañía de de business, de management, con la business manager de Britney Spears, al parecer son socios, al parecer tienen, comparten compañía, empresas y él podría estar detrás de de la tutela de Britney y de todas las cosas que le han ocurrido a Britney y bueno, el estado en el que Britney se encuentra. Víctor, quería consultarte, o sea que si ha habido, bueno, eso ya lo hemos hablado en otras ocasiones, el tema de que muchos de muchos artistas de Hollywood estarían o estarían vinculados o habían participado en estas fiestas, etcétera, pero también políticos, ¿no? También, oá, que claro, hay una lista larga de políticos que están relacionados a Pop Daddy porque él desarrollaba eventos para la política o, bueno, el mismo presidente Trump, en uno de los capítulos de The Apprentice, él está entrevistando a alguien que había trabajado con B. en uno de los capítulos de The Apprentice, busquen la serie y van a poder ver allí, claro, tiene muchísimos capítulos, pero en uno de ellos, él está entrevistando a esta chica y le dice, ah, trabajaste con Bob Daddy, es un buen muchacho, ¿verdad? le dice él a ella y entonces ella se niega a responder que es un buen muchacho, ah, bueno, es mi amigo, dice él, y él, bueno, tiene muchas fotografías, videos, pero no es el único, Hillary Clinton, con el matrimonio Clinton, Barack Obama, etcétera, etcétera, la lista es súper larga, porque Bob Daddy, recuerda que era una especie de rey de fiestas y cuando los políticos deseaban desarrollar eventos en los que estuvieran involucrados, celebridades afroamericanas o celebridades con las que tenía relación con Bob Daddy acudían a él, tanto de un partido como del otro, porque veo mucho, Víctor, yo me imagino una serie de este caso, wow, una serie larga, 56, 56 se prepara para una larga temporada, va a ser más larga que el Juego del Trono, yo creo, yo creo, y es una especie de Juego del Trono, porque ahí está involucrado, bueno, fíjense, Bob Daddy y Jay-Z son dos de los tipos que dirigen el mundo del hip-hop, los reyes del mundo del hip-hop, del rap, exacto, de esa música, pero ahí con ellos están relacionados otros altos CEOs y ex-CEOs del mundo de la música, de Sony, de otras disqueras, que son socios, que estuvieron, a quienes mencionaron en el juicio Tony Bosby y luego en el juicio no de las demandas y luego tuvieron que dar un paso atrás, un CEO muy, pero muy importante, envió a sus abogados inmediatamente para que retiraran su nombre de allí porque no tenían pruebas concretas acerca de su participación, pero es un CEO desconocido para la mayoría de nosotros, pero es muy importante en el mundo del entretenimiento y de la música en este momento, Clive Davis, que nada más y nada menos que el descubridor de Windy Houston, de, bueno, de tantas superestrellas, también es uno de los fundadores de Bad Boy Records, Clive Davis y es una super, super CEO de disquera importantísima que ha participado descubriendo grandes celebridades del mundo de la música, porque sonríe, querido Sergio, qué comentario que estás leyendo ahí, leemos. Nada, 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 seguimos. Mira, vamos a cambiar, vamos a cambiar de tema, ¿te parece? Yo digo como, yo digo como Napoleón Bravo, no ocultaremos nada. No ocultaremos nada. Mira, cambiamos el tema, bueno, cambiamos el tema, cambiamos el tema y entramos en el tema más álgido del momento. Los políticos, los cantantes ahora que apoyan o no apoyan, ahora todos los puertorriqueños están apoyando a Kamala Harris. Todos los puertorriqueños están apoyando a Kamala Harris, Mickey Jam, yo nunca había visto una campaña presidencial de ningún país, pienso yo, esta reacción, esta reacción fue lo que hizo Tony Hintle, fue un insulto terrible en contra de los puertorriqueños, pero también en contra del resto de los latinos, de los hispanos, es decir, fue el racismo en su máxima expresión. Y para los fanáticos del presidente Trump, quiero, en nombre de ustedes, que sé que van a escribir y están muy bravos allí cuando uno habla acerca de este tema que deberíamos ocultar debajo de la alfombra, ¿verdad? Les quiero decir algo, nosotros venimos de un país donde ser fanático o político nos salió muy, pero muy caro, yo nunca fui fanático del innombrable, nunca fui fanático, siempre fui su opositor, gracias a Dios, pero a quienes fueron fanáticos ya ustedes saben qué les pasó a la mayoría, se arrepintieron, les pasó lo que les pasó, entonces en política se llame Trump, se llame Kamala o cómo se llame, es, la recomendación es, tengan cuidado con su fanatismo, los fanatismos no pueden, no pueden enceguecernos porque si nos enceguecen, entonces tenemos problemas, porque la gente está tratando de justificar a Tony Hinsley, sí, sabemos que el presidente Trump no escribió ese guión, ojo, cuidado, el presidente Trump no escribió ese guión, pero ese fue un invitado del presidente Trump a su discurso y dijo lo mismo que los demás, habló mal de los inmigrantes porque con el que yo dividí y vencerá, bueno, hablamos de los inmigrantes, el otro viene y dice que Puerto Rico es una isla de basura, llena de basura, o sea, terribles insultos, da pena el nivel, luego sale el presidente Biden por el otro lado y dice que también los otros son basura, o sea, terrible nivel que estamos viendo en la política de Estados Unidos dirigiéndose, oye, seres humanos, totalmente de acuerdo, y entonces no todo el mundo es el tren de rango, ¿qué pasa? cada vez que dice Venezuela también tenemos ahí el sistema de orquesta, también tenemos a Dudamel desde 2000 dirigiendo orquesta aquí mismo a la orquesta más importante de Los Ángeles y ahora a la orquesta más importante de Nueva York y a la orquesta más importante de Alemania, él también es venezolano y no solamente él, tenemos gente trabajando en la NASA, tenemos tantos venezolanos, cada vez que el presidente entró a audiencia, nos tienen a nosotros aquí trabajado también, bueno, ni hablar, mejorando lo presente, siempre, siempre mejorando lo presente, pero nuestra humildad no nos permite decir que nosotros tampoco también estamos ahí, gracias por decirlo, gracias, sé que hiciste un esfuerzo muy grande. No, pero es en serio, es en serio, mire, yo en este tema sé que es muy álgido y siempre va a tocar las fibras de muchos, de sus fans, y no pienso bajo ningún concepto emitir una opinión digamos política al respecto, claro, al final sí, esto no es justificable bajo ningún concepto, este comentario que hizo Hitchley fue totalmente fuera de lugar y no, a mí no me dio nada de risa, él dice que no entendieron su chiste, o sea, que realmente no, no era para entenderlo, amigos, sencillamente ahí tiene una reacción, una reacción en cadena, además, ¿no? Ahora, a pesar de ello, yo no sé, he visto ayer, conversaba con alguien, por cierto, que me decía latino, no es venezolano, y me decía que a pesar de esos comentarios y me dijo algo así como que no se entendió bien ese mensaje, pero no importa porque igual sé que Trump está con los latinos, más que Kamala Harris, y yo dije, bueno, yo respeto tu posición y no voy a entrar en detalles, pero ojo, yo todavía no sé por qué voy a votar, pero cada vez que pasan los días uno dice, ¿será este o será este otro? Porque al final, y no he podido tomar la decisión todavía, y lo he dejado, y lo he dejado, y ya quedan pocos días para este proceso. Las palabras de Marc Anthony fueron bastante fuertes en contra de lo que ocurrió, en contra de ese comediante Tony Hinscliffe, bueno, Bad Bunny, Jennifer López, Nicky Jam, fue un acto también que implicó wow, un grito, un grito para defender a los latinos, para defender a Puerto Rico. Puerto Rico ha sido muy importante no solamente para Venezuela, Puerto Rico ha enviado personas a la guerra, a defender Estados Unidos, los puertorriqueños no se merecen ser maltratados, los puertorriqueños pasaron un grave momento cuando el huracán prácticamente María arrasó con la isla, se tardaron muchísimo en que llegara la ayuda que debía llegar a la isla, Puerto Rico fue el primer país o la primera, sí, la primera nación, el primer sitio, por supuesto de Estados Unidos, pero los puertorriqueños fueron los primeros en recibirme cuando yo salí de Venezuela a hacer alguna entrevista que fue cuando el lanzamiento Ricky Martins estaba haciendo el lanzamiento de su disco Vuelve en el Teatro Bellas Artes y esa fue la primera nación que me recibió con mucho cariño a Puerto Rico, fui muchas veces a ver cómo ellos adoraban a desorden público en un concierto con genitalica en un centro comercial importantísimo luego fui a otro estaba en la isla y me invitaron a ver a Caramelos de Cianuro en una playa saludo a mis queridos Caramelos de Cianuro a mí no me gusta decir mucho cómo se llama esa playa porque como los venezolanos somos tan sodedores como debería gozarlo pero la playa se llamaba La Marguera que desgracia que cambiara el nombre a esa playa Puerto Rico adoraban a desorden público bueno a desorden público también pero a Caramelos de Cianuro en su época en su momento es decir una isla que nos ha dado mucho cariño nos ha dado mucha música y nos ha dado mucha gente enamorada de Venezuela que ha salido de Puerto Rico que ha nacido en Nueva York y que es puertorriqueña ejemplo Jennifer López Marc Anthony Héctor Lavoe Willy Colón músicos que neoyorquinos en su época de la salsa brava bien pegada en Nueva York se iban a Venezuela a triunfar en Venezuela a triunfar en Venezuela en Venezuela fue donde más se desvió el disco Siembra de estas personas que son estos músicos grandísimos maravillosos admirados por nosotros y ellos siempre hablan de Venezuela con un amor bueno increíble Willy Rubén es panameño pero mencioné Siembra habría que mencionarlo y Héctor Lavoe también se la pasaba en Venezuela tuvo muchísima relación con Venezuela y nosotros amamos mucho a los puertorriqueños ni hablar de Olga Tañón y muchos otros Don Omar puertorriqueños que han han tenido relación con nosotros así que nosotros queremos mucho a la isla de Puerto Rico y hablando de eso veía una declaración bueno un posteo un post que hizo Jordano que tiene un nuevo disco ya vamos a hablar de eso que estamos empezando a escuchar el nuevo disco de Jordano y de vuelta anda de gira ahorita en este momento está en Chile va a estar en Chile hasta el mar pero Jordano decía y me sorprendió bastante yo le tengo mucho cariño a mi querido Jordano aquí lo hemos presentado un par de veces en Los Ángeles que la primera el primer país donde nació donde viajó después de triunfar en Venezuela fue Puerto Rico donde se recibió con las puertas abiertas a Jordano entonces Jordano también lo mencionaba en sus cuentas eso es muy bonito como Puerto Rico nos ha recibido como sus locutores tenían gran conexión con los venezolanos el equipo de Ricky Martin de Angelo Medina tenía gran conexión con John Fabio Bermúdez con la gente de Venezuela porque Venezuela era como una especie de gran plaza que recibía a esos cantantes puertorriqueños a esos cantantes neoyorquinos de la salsa entonces tenemos una gran relación con Puerto Rico cuando hablan mal de Puerto Rico nosotros nos sentimos nos sentimos ¿sabes? sentimos uy ya están hablando mal de Puerto Rico claro 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 tanto amor entonces bueno sacando un poco al presidente Trump ayudando a los fans del presidente Trump que está inundándote de mensajes este no está la gente tranquila ellos entienden una cosa no tiene que ver con la otra claro no tiene que ver con la otra tú puedes terminar votando por Trump o por quien tú quieras bueno no hay otras opciones o sea es Trump o es Kamala o sea no hay más opciones las demás no sé Robert Kennedy no existe no no Robert Kennedy ni siquiera está Robert está con Trump es que te digo si Robert Kennedy se hubiese lanzado yo hoy diría voto por Kennedy voto por Kennedy porque no va a tener más votos yo votaría por Kennedy si hoy fuera candidato pero ya no es candidato ya no es candidato bueno a donde quería ir con mi comentario era que más allá de que sea uno u otro a las cosas son como son o sea eso que ocurrió en ese en ese rally en Nueva York fue terrible y ahí tiene esas consecuencias ahora no sé si esto vaya a generar algún cambio como tal lo están bueno de hecho la campaña de Harris lo está propiciando al levantarle la voz a J-Lo a Bad Bunny y a todos estos artistas de origen bonipo si nosotros le decimos lo mejor a ambos nosotros le decimos lo mejor al presidente Trump y a la vicepresidenta Kamala Harris que gane el mejor que gane el que tenga bueno que tenga los votos y pero por favor que se levante de aquí al día de la elección que se levante el tono del discurso y que no se hable tan mal de los inmigrantes de los venezolanos cada vez que se abre la boca hablando mal de los venezolanos y bueno mucho menos de los puertorriqueños y el resto de los latinos y de los hispanos que al final este país y los hispanos y los latinos olvídense de eso dígame California dígame California ya están comentando lo de que dijo Biden después sí ya lo comentamos de hecho Biden después criticó a todos los que siguen a Trump y dijo que era basura también nada que ver como tú comentabas en algún momento en esta en esta conversación Víctor sí yo no sé qué pasa con la política de aquí de este país esto está terrible o sea me parece que se ha ido no sé ha agarrado un rumbo que nunca me imaginé ver aquí en Estados Unidos señores señores el nivel está en el sótano 4 suba elévese vayan de nuevo al PH al penthouse mira ajá cuéntame se nos está acabando el tiempo pero vamos a ver qué más me tienes por allí bueno rápidamente 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 los hermanos Menéndez aquellos asesinos a sus padres en 1989 siguen siendo noticia ayer el abogado de los hermanos Menéndez introdujo una petición de clemencia ante el gobernador de California Gating Newsom si el gobernador de California hace un movimiento positivo con respecto a esta solicitud de clemencia no tendría sería imposible que que el juez dicte que habrá nuevo juicio y la otra noticia con respecto y eso es fresco disculpe que te interrumpa Víctor nuevo juicio o nueva sentencia porque entiendo que es nueva sentencia si nueva sentencia pero podría haber el juez podría decir que tiene que desarrollar su nuevo juicio para 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 tomar la decisión los miembros del jurado analicen las pruebas que está presentando el el fiscal el George Gascon esa es una posibilidad aunque lo que le pidieron fue otra cosa que cambie la sentencia o sea que que dictó una nueva sentencia entonces la revisión de esa sentencia ya tiene fecha y se va a dar el 11 de diciembre que eso también es una noticia fresca no la teníamos la semana pasada es una noticia hace 24 horas 11 de diciembre está apostada esa revisión de sentencia estaremos muy pendientes con gorro de navidad aquí hablándoles acerca de lo que ocurre con los hermanos Menéndez en ese día si yo creo que ellos van a salir beneficiados de todo esto me parece si es definitivo van a salir de beneficiados ayer veía una entrevista en Univision exclusiva una entrevista exclusiva con la señora que trabajaba en la casa de los Menéndez ella participó en el primer juicio como testigo y entonces le estaba preguntando al periodista si ella vio algo si se peleaban si había muchos gritos en la casa porque trabajó ocho meses antes de los asesinatos y ella decía que no que ella no vio en esos ocho meses nada extraño nada raro así como diciendo estos muchachos no tenían la vida que están diciendo que tenían pero cuando le preguntaron al final de toda la entrevista después de haber aclarado que ella la veía como una familia normal y que ella vivía en esa casa y explicó en un mapa si yo dormía aquí al lado de la sala de la televisión es decir yo estaba pendiente de todo y escuchaba todo y ahí no pasaba nada extraño ni lo que ellos dicen que pasaba entonces al final le preguntan si a ella le gustaría que salieran y ella dijo que sí que sí le gustaría que salieran porque le parecía que habían cumplido una sentencia de 35 años y que sí que sea lo mejor para ellos pero eso hay que tomarlo en cuenta es importante porque aunque hay un par de pruebas que implican que pudo haber abuso sexual quizás eso nunca lo sabremos si esa es la verdad o no habría que escuchar de nuevo a Roy Rosselló para que le explique más acerca de cómo fueron esos encuentros creo que de hecho tengo entendido que ese testimonio de Roy Rosselló ha influido mucho en esto lo que pudiera ser esta situación esta sentencia que se dé a favor en todo caso pasa a ser el testimonio más importante en contra de José Menéndez y para le refrescamos a las personas que no lo sepan Roy Rosselló ex menudo cuando se firmó el contrato de los 30 millones de dólares porque José Menéndez era ejecutivo de RCA y de la compañía Life en Los Ángeles en California firmaron un contrato de 30 millones de dólares por menudo y dice que la noche de la celebración del contrato Edgardo Díaz llegó a Roy Rosselló hasta la casa que estaba ubicada en New Jersey hasta la mansión ubicada en New Jersey de José Menéndez y José Menéndez lo llevó a una habitación y abusó de él entonces ese testimonio ha sido el más importante y lo otro que hay una carta supuestamente enviada por Eric a su primo a su primo de apellido Cano no sé si se llama Alex Cano o Andy Cano Andy Cano dos meses antes de que ocurriera esto diciéndole que seguía ocurriendo lo mismo pero esa carta vamos a ver si es tan veraz o si fue preparada recuerda que estos hermanos hasta habían escrito Eric había escrito un guión acerca de un hijo que asesina a sus padres para quedarse con el dinero de la herencia es decir ellos tenían un año o más planificando acabar con sus padres para quedarse con la herencia no ponemos en duda que hayan abusado de ellos pero bueno lo comentamos porque es parte de todo lo que se habla acerca del caso y al final están presos es por eso y al final están presos es porque los asesinaron a sangre fría tanto al papá que supuestamente abusaba de ellos como a la mamá que no abusaba de ellos y asesinaron a la mamá para poder quedarse con la herencia porque hubiera sido su testigo en contra para cerrar un par de recomendaciones no sean como Bob Dary la primera no mentira bueno eso es verdad no sean como Bob Dary pero no se acerquen a Bob Dary no se acerquen mucho tampoco a los demás que mencionan por ahí no vayan a sus fiestas si es que hacen alguna creo que todo el mundo está muy tranquilo creo que ya se acabaron esta fiesta por lo menos por un día no más no más no más no más no más en Hollywood ni en Nueva York el asesino de bueno hay un asesino que vivió en 1978 en California hacia el área de San Francisco el área de la Bahía Bay Area y ese asesino en medio de acabar con la vida de varias mujeres participó en un programa de televisión llamado ya vi la película ya la vi Anna Kendrick dirigió esa película aparte de actuar como Sherry Bradshaw actuó en la película pero ella es la directora cosa que me sorprendió está muy bien dirigida muy bien hecha habla acerca de un caso de la vida real yo te voy a recomendar disculpa que te interrumpa la vi el fin de semana sí Woman of the Hour la mujer del momento la mujer del momento la vi está en Netflix está muy buena me gustó la película y no conocía la historia me gustó mucho claro tú sabes cuando a mí me gusta mucho cuando hay estas historias en televisión que narran que está basada en la vida real uno empieza a investigar a ver cómo fue que ocurrió y las fotos del hombre la foto de la mujer la cosa me gusta pero está muy buena se llama Woman of the Hour la mujer del momento en Netflix vean ese tipo Ronald fue un violador en serie que asesinó muchas chicas jóvenes y no se la pierdan está muy buena está en Netflix y también está el asesino del Zodíaco hay un documental que es uno de los más vistos en Estados Unidos acerca del asesino del Zodíaco un hombre que era profesor o sea maestro de escuela y que en una un pequeño pueblo de estos de California que están cerca de San Francisco hacia allá hacia el norte comenzó a asesinar parejas de jóvenes damas hombres y al mismo tiempo él estaba criando porque estaba siendo saliendo con una señora que tenía varios hijos esos hijos son quienes dan su testimonio en esta serie documental llamada el asesino del Zodíaco recuerden que el asesino del Zodíaco es otro de los asesinos más conocidos de California así como Charles Manson también un asesino de California del que estaremos hablando en el futuro y que se han hecho muchas películas también se han hecho películas de este Zodiac entre otras y ahí está la serie documental en Netflix tiene varios capítulos y bueno muy interesante cómo nos siguen cómo se llama la serie me estás preguntando la serie el asesino del Zodíaco el asesino del Zodíaco está en Netflix también para mí mi recomendación de esta semana es una serie que está en Max que se las voy a recomendar seguramente ya la han visto yo no la había visto me la conseguí y ya tiene cuatro temporadas y ahorita lo que pasa es que lanzaron la nueva temporada se llama es italiana lo único para que sepan los subtítulos solamente salen en inglés no hay subtítulos en español pero bueno para que sepan pero es muy buena me encanta ¿cómo se llama? se llama My Brilliant Friend mi amiga brillante en HBO en HBO Max donde hay la historia de dos amigas desde que son chiquiticas nosotros vamos por la segunda temporada ya bueno va digamos viéndose la evolución pero también es interesante porque ves cómo va evolucionando también el país y cómo van pasando los años muy chévere muy buena la serie me encanta y no sé es refrescante a pesar de que hay algunos temas ahí un poquito intensos pero es refrescante la serie mi amiga brillante en Max es mi recomendación de esta semana de verdad que se las recomiendo ampliamente maravilloso yo para despedirme les recomiendo el que estoy escuchando el nuevo disco de Jordano llamado Ida y Vuelta Jordano se está presentando en Chile esta noche ayer tuvo un problema con un vuelo me enteré por ahí pero ya ha resuelto hoy está llegando Santiago tiene varios días tiene como 4 o 5 presentaciones en Chile bravo Jordano y además está estrenando Ida y Vuelta el último tren entre otros de sus temas son maravillosos ahí estoy pegado escuchando el disco de Jordano haga lo mismo este fin de semana dedíquenselo a ese gran cantautor venezolano que es una de nuestras leyendas nuestro Mick Jagger nuestro Bruce Springsteen Jordano que estará muy pronto de gira por Estados Unidos aprovechen y disfruten de su música maravillosa bueno mi querido Víctor gracias como siempre por el contacto por esta conversa de los viernes siempre es agradable tenerte por aquí y bueno sobre todo dándonos lo que está pasando información del momento de lo que pasa en el mundo del espectáculo mundial fuerte abrazo Víctor bendiciones seguimos en contacto un abrazo grande serio amigos cuídense mucho feliz fin de semana igual gracias